3, 2, recorremos las calles de León, Guanajuato y nos encontramos con un personaje sin igual. Atención, usted puede aprender de esto. Muy buenos días. Días en Tolantongo, tardes en León, Guanajuato. Me llamo Raúl Gugríguez López para servirles. A Arturo Rojas para servirle a usted y a la que está también allá en la patrona. Allá está en mi pueblo. Estoy para darles informes. Es el primer informe de él. Escuchemos qué tiene que decir. Que Raúl siempre es lo mismo. Aún hay más. Aquí en las panzas verdes. En paz descanse. Sí, ¿quién? Pues Raúl. Ya, murió. Ya, se lo petateó. Eh, nada. No sabías. Nada. Es triste. Si usted tampoco sabe, también ese señor Raúl ya falleció. ¿Algo más? No, es todo. ¿Es todo? Sí. Ahora el Centro de Investigaciones Especiales. Macumbita. Macumbita y Soyal Rola. Seguimos con más. Regresamos. Aún hay más. Es que, es que, es que, es que, es que, y como, ¿qué más? Es todo. O sea, ¿ya no hay más? No. Entonces, ¿por qué aún hay más? Porque es siempre lo mismo. Raúl Velasco. En paz descanse. ¿A poco? ¿Ya se murió? No, pero si yo también, eh, yo también soy Raúl. ¿Velasco? Eh, no, Raúl. ¿Cuál es eso? Para ver, ¿cómo? Sí. ¿Raúl? ¿Velasco? ¿Soy Raúl? ¿Velasco? O sea, tú no eres, tú eres Raúl. Sí. ¿Y el Velasco? Eh, aquí también existe. Aquí también vino una vez aquí Raúl. No, pero en paz descanse. ¿Eh? En paz descanse. Sí. Pero una vez aquí también vino Raúl Velasco. ¿Cómo cuándo vino o qué? ¿Eh? ¿Ya vino? Sí. ¿Cuándo vino? Uh, hace mucho. ¿No lo vi? Sí. ¿No lo vi? Se me fue. No, pues, él aquí estaba aquí presente aquí en León, Guanajuato. ¿En dónde vino? ¿A dónde vino? Aquí. Por eso, pero aquí ¿a dónde? Aquí en León, Guanajuato. Por eso, pero ¿de qué parte de la ciudad? Aquí con las panzas verdes. ¿Con las panzas verdes de aquí de León? Sí, panzas verdes. Ok. Pues ahí está su informe también de Raúl, de otro Raúl, que la verdad es una cosa de veras impresionante. ¿Algún saludo, algún mensaje que quieras dejarle al pueblo de México? No, nada. Nada. Estoy con mis amigos. Yo también estoy con mis amigos. Vale. Qué triste. ¿Por qué? Se murió Raúl. No, pues, aquí estoy vivo yo. Ah, no, pero el otro Raúl. Ah, Raúl. El otro Raúl. Ya se murió. Ya, bueno. No, no, no quiere decirle la muerte a nadie. No, no, ya se murió. Pero es pelo gallo. Ya, pelo. Ah, qué feo, ¿no? Está feo. Está feo. No, más que rezarle. No, ni rezarle ya tampoco es bueno. ¿Tampoco es bueno rezarle ya? No. Pero a ver cómo va a estar uno muerto si uno está así, así. Ah, no, pero tú sí estás aquí así, pero al otro ya también ya se peteó. ¡Pah! Te lo juro. Entonces a morirse a ese se mueren dos, tres, ¿no? ¿Cómo? A morirse a ese se mueren dos, tres, ¿no? Sí. Al morirse uno se mueren dos, tres. Eso es vital. ¿Sí? Sí. Ah, no. Ya supeías que se murió este, ¿cómo se llama? Olé. El que cantaba de... Él estaría así como gordito, así. ¿Javier Solís? Javier Solís. Ah, pal. Ya se murió. ¿O Cantinflas? También. ¿También, eh? No, ¿O Cantinflas allá anda todavía? No, ya se murió. ¿Eh? No, ya se murió. ¿Qué no? ¿Ah, ya no todavía? No. ¿O Javier Solís? También Javier Solís ya también se murió. ¡Órale! Pedro Vargas también se murió. ¿Eh? Pero son puros artistas acá para grotes. Son para grotes acá chido. José Alfredo Jiménez, ayer se murió. Pedro Infante. Ayer también se murió. Vicente Fernández, pues, también. No, no, ese no se muerto. Ese no se muerto, ese sí sigue cantando. Estos de tarugo con que me voy, no me voy, así. ¿Cuál te gustan las de Chente? ¿Cuál te gustan? Todas. Aquí tienes las llaves de mi alma. Puedes entrar a la hora que tú quieras. Para que veas lo que sientes. Eso es de Vicente. ¡Qué maravilla! Hasta ya me estoy enamorando. ¿Hay alguna otra canción que te gusta? ¿Eh? ¿Hay alguna otra canción que te gusta? Sí. ¿Cómo cuál? A ver, venga. La de... La de... Mi borrito sabanero, mi borrito voy cantando. Mi borrito sabanero, mi borrito voy bailando. Sí, eso es como un adelanto de lo que va a venir en diciembre. Pero, por ejemplo, para fiestas de patrias, por ejemplo, ahorita en septiembre. ¿Qué cantarías? Para las muchachas, enamorarlas. Cántale. Una de las terrícolas. Venga. Tres, dos... Te juro que te amo. Ti, 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 ti. Te juro que te amo. Ti, 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 ti. Afuera está lloviendo. Afuera está lloviendo. Adentro soy temblando. A ver, ¿cómo? Afuera estás... A ver, estás afuera lloviendo y adentro no te hablando, pues, ¿por qué? Así no va, ¿sí? Es tan jaque, así va. Bueno, pues es que a él le va le gorra, a él le va acomodando de acuerdo a cómo va el sentimiento. No le importa. Otra vez. Tres, dos, uno. De los... 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 Palabras tristes. ¡Ay, no me encanta eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Una, dos, tres! Palabras tristes. ¡Cuá, cuá! Y en mi mente vivirán. ¡Nin, nin, 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 nin! A pesar que me quisiste. ¡Cuá, cuá, cuá! Y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes. Palabras tristes. Palabras tristes. Palabras tristes. José Manuel Zamacona, aquí está tu hijo. Te anda buscando en todo el país. Mándale un saludo a tu papá, José Manuel Zamacona. Los quiero mucho. Sí, yo también los quiero. Ya te quiero mucho a mis papás. Sí, sí, cómo no. A José Manuel Zamacona es tu papá, el de los Yonex. Sí, a mis papás yo los quiero mucho. Bueno, estamos llegando. Papá y mamá. Papá y mamá. Papá y mamá. Que lo quiere muchísimo. Y que eres feliz. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Raúl Gógrigues López para servirle. A ver, más despacito. Raúl Gógrigues López. Hazte cuenta que lo estás desletrando. Raúl Gógrigues López. Pero hazte cuenta que lo estás desletrando. Despacito. Así hablando despacito. Raúl Gógrigues López. Pero fuerte. Raúl Gógrigues López. Pero despacito. Raúl Gógrigues López. ¡No! No, despacito y fuerte. Raúl Gógrigues. No. Raúl. Así fuerte. Raúl Gógrigues López. ¿Es el centro? Sí. Ya, permítame. Es el centro de investigaciones especiales. Ya para anochecita. Regresamos. Al estudio. Raúl. Aún hay más. Oh. Es que no podemos cortar porque tú dices que ahí hay más. O no hay más. O ya no. ¿Qué? Raúl Gógrigues López. A ver, ¿cómo? Sí. ¿Tú eres Raúl Gógrigues López? Ah, tanto gusto. Te andábamos buscando. Raúl, ¿cómo estás? Bien, bien. Quiero platicar contigo. ¿Qué piensas de que el huevo ya está en 40 pesos el kilo? No, pues está cariño. Me gustan más los frijoles. Entonces ahí sí está. Frijolitos son chidos. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cómo? ¿De qué tipo? Frijol. Peruano. ¿Peruano? Sí. ¿Así amachados acá o como lo que le dicen parados? Como, son buenos. ¿No te importa cómo? El chiste es sabroso. Sí, chiste comer. El chiste comer. Sí. Ahí está el mensaje para toda la gente de Tinguintú que sufre de hambre. Gracias. Saluda a las cámaras que nos están acompañando. Saluda a tu público. Mándales besos. Nada. No manda besos. A las mujeres sí. ¿A las mujeres sí? ¿Por qué le manda besos a la señorita que está allá? No, porque ella está casada con ese. ¿Y qué tiene? ¿Qué tal si lo odia? Ah, no. ¿Eh? ¿Qué tal si lo odia? No, porque en el amor no se tiene por qué odiar. En el amor no se tiene por qué odiar. ¿Pero qué tal si se odia? Porque dijo, la mamá, cállate con él porque está guandajón. No, porque no es bueno amargar la vida. No es bueno amargar la vida. No, no es bueno amargar la vida. ¿Y entonces a quién le mandas besos? ¿A la de allá? ¿Que está solita? No, tampoco. ¿Y eso qué? A ver. No, no. ¿A ver de qué? A ver último, que sea como hombre. ¿Qué? ¿Que sea como hombre. ¿Que sea como hombre? Que hay personas que se hacen como... Sí, aquí está apareciendo la traducción. En sus pantallas. Por favor, mandenle un beso a ella que está solita. ¿Cómo se llama? ¿Como aventada así? ¡Ay! ¡Qué bonito aventó el beso! Hasta parece como de Tlacuitapan. ¿Algo más? Es todo. Es todo. Gracias. Un aplauso para él. Y nosotros nos despedimos del Centro de Investigaciones Especiales de APA. Anochecita con... Raúl Rodríguez López. Raúl Rodríguez López. Gracias. Me despido. Yo también.